Y si algo no tenemos que hacer los gorditos es pedir que nos miren. Somos bien notorios, ¿verdad, compadre? A cualquier hora y en cualquier lugar, bro. Ya el que nos diga, es que no te diga, pues no me saluda, es que no, 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 no. Pero por esta vez sí vamos a tener que pedir que nos vean, ¿por qué? Porque vamos a estar todos los martes y todos los jueves a partir del 6 de julio. ¿En qué horario, Tomé? De 10 a 11 de la noche, lo que llamamos prime time, o sea, no. En el mejor horario porque esperamos que toda la familia esté junta y es el mejor pretexto para dormirse con una sonrisa en este nuevo programa que se llama Noches con Buen Tono. Lo esperamos, martes y jueves.